¿Qué están aquí haciendo los ángeles? ¿De dónde vienen? ¿Y cuál es realmente su misión? Ellos nos honran por estar aquí, ¿sabes? A nosotros. A nosotros. O sea, ellos saben que somos almas muy valientes por venir en este tiempo, en este espacio, a este lugar. Estamos aquí viviendo esta experiencia, llevando a cabo una misión de vida. Entonces, en el momento en que nosotros, nuestras almas, decidieron regresar a la tierra, decidieron vivir esta experiencia humana, es como si alguien nos hubiera dicho, sí, ve, pero no vayas solo, ¿no? Llévate un ángel que te acompañe. Comunidad de infinitos, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos los que ya somos parte de esta comunidad. Gracias, gracias, gracias. Qué bueno que están aquí porque el objetivo que tenemos es paso a paso ir aprendiendo juntos, abrir nuestra conciencia, generar una mejor vida para nosotros, para nuestra familia, mejores relaciones, incluso hablar de las cosas místicas y mágicas que hay en este mundo. Entonces, bienvenidos a todos los infinitos. Y los que son nuevos, dale click a la campanita, suscríbete, dale click a las notificaciones para que te informemos de cuándo viene un siguiente video, porque tenemos invitados espectaculares. Si estás escuchando esto por podcast, bienvenido también. Bien, y pues estoy con una persona que de verdad a mí me inspira mucho porque nos va a contar historias bastante interesantes con el tema de cómo contactar a tus ángeles. Yo he sido siempre una persona que tiene la... este lado místico me encanta. Es una parte que me gusta mucho explorar y yo creo en los ángeles. Entonces, precisamente con nosotros, Comunidad de Infinitos, está Angélica Bovino. Y les voy a contar, Angélica, bienvenida. Gracias, 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 gracias. Fíjense que ella es pionera del movimiento de la ángeloterapia en México. Fundadora de la Escuela de Ángeles en tu Vida, con más de 20 años de trayectoria en el mundo holístico y espiritual y dos libros. Uno de ellos que es Escucha a tus ángeles con el corazón y el otro que se llama Vivir en abundancia de la mano de los ángeles. Estos libros han sido publicados internacionalmente con más de 18 cursos creados y más de 600 alumnos certificados en angeloterapia alrededor del mundo. ¡Angélica Bovino! Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos. Muchas gracias, Marta. ¿Qué logro que tu nombre además es Angélica, no? Y si es, le decían a mi hermana que si era mi nombre artístico. ¿No? Alguna vez le preguntaron. Y no, así me pusieron. Y me chocaba mi nombre además. Te chocaba tu nombre. Me chocaba mi nombre. Yo le decía a mi mamá, ¿por qué me pusieron un nombre tan cursi? Le decía, no. Bueno, pues bienvenida. Sí, sí, es mi nombre. Así este es mi acta de nacimiento y mi pasaporte. Bienvenida. Muchas felicidades por toda esta trayectoria, por todo lo que has logrado. Además, cursos en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, Guatemala, en España. O sea, estamos con una celebridad en este tema. Muchas gracias. Y lo que te quería preguntar es, ¿todos podemos tener contacto con nuestros ángeles? Todos. Es que mira, esto es algo que todos nacemos haciéndolo. De hecho, además, todos nacemos con esta facilidad, con esta, no? Con el, me imagino con la antena, ¿no? Con la antena conectada, ¿no? Todos nacemos haciéndolo. De hecho, los niños hasta los seis años son grandes canalizadores, ven cosas, perciben cosas que a lo mejor los adultos no nos damos cuenta, ¿no? O sea, ¿cuántas veces ves de repente a un bebé platicando con, no sé? Con alguien. Con alguien, ¿no? O sea, que está bla, 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 ¿no? Y dices, no sé ni a quién le hablaba o no sé a quién le sonreía. Sí, porque físicamente no hay nada. No, no sé ni a quién le sonreía. La verdad es que todos lo podemos hacer. Lo que pasa es que hay como muchos prejuicios sociales, hay muchas situaciones donde la misma gente se va cerrando, va, este, ¿no? Vamos como cerrando esta habilidad que todos tenemos, ¿no? Esta, la parte intuitiva, porque al final la forma en que lo hacemos es a través de nuestra intuición. Y entonces vamos anulando nuestra parte intuitiva, vamos anulando nuestra intuición y lo dejamos de hacer. Y lo empezamos a ver como algo, como algo ajeno a nosotros o como algo así como muy especial, ¿no? Solamente algunos tienen el don, solamente algunos lo pueden hacer. Y no es cierto, todos tenemos el don y todos lo podemos hacer y todos lo deberíamos de hacer además. Además, la vida se vuelve más fácil cuando, cuando te abres a, pues a esta ayuda, a esta ayuda energética o celestial. O como le quieras decir, ¿no? Es como, te abres a esto y la vida se vuelve más fácil. Se vuelve más bonita además. ¿Cuándo fue tu primera experiencia que tú recuerdes? Sí, mira, fue una, lo tengo como muy claro. Fue en 1996 cuando una compañera de trabajo me invitó a un curso de ángeles. Pero aparte fue algo muy raro. O sea, no eras una niñita, ya estabas más grande. Ah, no, bueno, a ver, desde niña, desde niña yo tenía como, como mis amiguitos imaginarios. Tenía, ya sabes, este, siempre fui la niña rara de la casa, como muy sensible, como la que hacía cosas raras. Los amiguitos imaginarios, este, la que percibía cosas que los demás no percibían. O, por ejemplo, mi mamá decía que yo me comunicaba telepáticamente con ella, ¿no? Que, cosa que no le pasaba con mis hermanas. Dice, es que tú cuando entrabas a la cocina yo ya sabía a qué ibas, ¿no? Era como, sí. Y de adolescente me pasaron cosas. Pero como que nunca le di la importancia, ¿no? Supe el momento en el que murió mi abuela. Este, de repente, supe. Pues así estaba yo en misa, en misa con un novio, ¿no? Y de repente fue como que me llegó así como por clariconocimiento, se le llama, como esta idea de que mi abuela había fallecido. Y volteé, pero aparte, no nada más fue la idea, sino fue como el sentimiento de paz, de aceptación. O sea, todo al mismo tiempo. Y fue voltear con la persona que estaba conmigo y decirle, acaba de fallecer mi abuela. Y todavía cuando salimos de la misa me dijo, te llevo a tu casa. Y le dije, no, le dije, no, o sea, llévame al hospital porque mi abuela ya falleció. Y llegamos y sí, efectivamente había fallecido. Entonces es como, ¿sabes? Como esas cosas que me pasaban, pero que para mí no tenían como, no sé si yo las veía normales. O si era como, no sé, como, no me las cuestionaba. Ni siquiera me las cuestionaba. Y fue en 1996 cuando me invita una amiga a un curso de ángeles. Era muy raro porque en ese entonces nadie hablaba de espiritualidad. Hoy mucha gente está hablando de espiritualidad. Hay muchos cursos allá afuera. Esto era algo como muy raro. Y era, me acuerdo perfecto, en una casa, en una sala de una casa, había como unas 10, 12 personas. Y había una persona que estaba canalizando a un ángel, me acuerdo perfecto, que se llamaba Perea. ¿No? El ángel que estaba aquí. ¿El ángel o la persona? El ángel. El ángel se llamaba Perea. Y entonces la persona que estaba hablando, estaba hablando tan bonito. Y hablaba del amor incondicional, y hablaba de la compasión, y hablaba de la paz. Y yo no me acuerdo exactamente qué decía, pero me acuerdo de lo que yo sentía cuando lo escuchaba. ¿No? Porque como esa conexión con las palabras que estaba escuchando, como si me estuvieran hablando en mi idioma, ¿sabes? Es como si por primera vez, en muchos años o en mucho tiempo, estuviera yo escuchando algo que resonaba mucho en mi corazón, como una verdad que yo conocía. O sea, es como difícil explicarlo. Entonces lo empecé a percibir, y yo decía, ¡guau! ¿Qué es esto? ¿No? Esta es una sensación nueva para mí. Y después de eso vino una meditación. Entonces yo desde niña tengo un problema auditivo, que no escucho los tonos agudos desde niña. Entonces la persona que llevaba la meditación hablaba en agudo, en tono muy agudo y muy bajito. Y entonces yo tratando, aparte en ese entonces yo me acuerdo que yo era como muy autoexigente, ¿no? Y era como, siempre tenía que ser como la estrellita de la clase, ¿no? O sea, de que si vas a hacer un ejercicio lo tienes que hacer bien, y si vas a hacer, ¿no? Entonces yo empecé a entrar en una ansiedad de que no podía escuchar y no podía seguir la meditación así horrible, de que yo tengo que seguir la meditación, ¿no? Y en ese momento escuché una voz grave aquí afuera de mí, que me decía, para escuchar a los ángeles no necesitas los oídos. ¿Cómo crees? Escucha con tu corazón. Por eso se llama así mi libro. Ese fue el primer mensaje que recibí de mis ángeles. Lo escuché aquí afuera de mí, en voz grave. Así fue como, así fue, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, algo hizo clic. Empecé a escuchar la meditación y pude seguir la meditación. Y era la primera vez que meditaba en mi vida. Y no me quedaste a ver así. Ah, sí, pero ¿sabes qué? Estaba como en una burbuja en ese momento, como en una burbuja hermosa de paz, de amor, donde todo se sentía correcto, ¿sabes? Como todo se sentía, ya después vino el shock, ¿no? Pero en ese momento es como voltear y no ver a nadie y decir, ¡ay, ahí están mis ángeles! ¿No? Como, ah, sí, son mis ángeles. Pero como todo se sentía correcto. Y era chistoso porque, te digo, nunca había meditado y pude conectar perfecto con la meditación. Y, bueno, fue maravilloso todo lo que percibí, todo lo que sentí en esa meditación. Me acuerdo, fue hermosísimo. Entonces ya hasta ahí todo iba bien. Y ya después vino el contraste, ¿no? Porque cuando yo estaba recién casada en esa época, entonces llego a mi casa con mi esposo a platicarle lo que había vivido, ¿no? Porque a platicarle que había ido a un curso de ángeles y que había vivido esto y que había recibido el mensaje. Y conforme le iba platicando, entonces entró mi ego con todo lo que daba, ¿sabes? Y entonces sí, yo creo que él me ayudó. Me ha de haber hecho caras. Pero yo me empecé a cuestionar qué era eso que había vivido, ¿no? O sea, una parte de ti no pensó, ¿no tendré esquizofrenia? Sí. Ah, no, a ver, por supuesto. O sea, una parte mía se empezó a cuestionar dónde me fui a meter. Me fui a meter a una secta, ¿no? Ajá, claro. A una secta. O sea, ¿qué es esto, no? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que haya pasado esto, no? ¿Me lavaron el cerebro? No, bueno, no sabes todo lo que pensé en ese momento de que, pues, de que, ¿no? Me estoy volviendo loca, este... No, bueno. Entonces, sí hubo como un contraste ahí muy fuerte, pero ahí te puedo decir que inició mi camino con los ángeles, ¿no? O sea, con todo, con todo, con toda mi parte escéptica, con toda mi parte, este, de miedo, ¿no? Con todo mi ego presente, pero ahí empezó mi camino con los ángeles. Esta pregunta creo que... Bueno, yo me la he preguntado toda la vida, pero creo que muchos de los del Canal de Infinito se la van a preguntar. ¿Qué están aquí haciendo los ángeles? O sea, ¿de dónde vienen? Ajá. ¿Y cuál es realmente su misión? Mira, yo creo que... Y lo que me... Lo que he percibido, lo que he recibido en meditaciones es como... Ellos, ellos nos honran por estar aquí, ¿sabes? A nosotros. A nosotros. O sea, ellos saben que somos almas muy valientes por venir en este tiempo, en este espacio, a este lugar, ¿no? Y entonces, estamos aquí, pues, viviendo esta experiencia, aprendiendo de nuestras, ¿no? De todo lo que estamos viviendo, llevando a cabo una misión de vida. Lo conozcas o no la conozcas, estás llevando a cabo una misión de vida, ¿no? Y ellos nos honran. Entonces, en el momento en que nosotros, nuestras almas, ¿no? Decidieron regresar a la Tierra, decidieron vivir esta experiencia humana, es como si alguien nos hubiera dicho, sí, ve, pero no vayas solo, ¿no? Llévate un ángel que te acompañe. ¿Por qué nos honran por estar viviendo esta experiencia? O sea, ¿es algo fuerte lo que estamos viviendo? Pues, es algo fuerte, ¿no? O sea, vienes a aprender, a evolucionar, a, ¿no? Y no, y el aprendizaje normalmente no es como, o sea, no venimos a la Tierra de vacaciones. No, no, o sea, el aprendizaje duele. A veces duele, incluso, ¿no? No, entonces, sí nos honran por vivir esta experiencia humana, ¿no? Es como muy bonito. Y están aquí para acompañarnos y para ayudarnos y para recordarnos quiénes somos, Marta. Esa es la parte más importante, ¿no? Es como mucha gente me dice, ay, es que tú adoras a los ángeles y Dios, ¿dónde dejas a Dios? No, a ver, o sea, ellos no buscan ser adorados. Es más, ni siquiera creo que Dios busque ser adorado, ¿sabes? ¿No? Ellos simplemente están aquí para recordarnos quiénes somos, para recordarnos, para hacernos, para acompañarnos en el proceso, para facilitarnos el que podamos llevar a cabo nuestro proceso de vida, pero también para recordarnos quiénes somos nosotros, para recordarnos que no somos, de repente nos sentimos de verdad carachitas vivientes, ¿no? Nos sentimos que vamos, ¿no? Que somos poquita cosa, que somos pequeñitos, que somos... O que no somos queridos, o que no somos suficientes, o que... Sí, o que no somos nada, o que no tenemos lo suficiente, o que no vamos a lograr lo que queremos, o que no, ¿no? Sí. Y ellos vienen a decirnos, ay, acuérdate quién eres, acuérdate quién eres, acuérdate que viniste a esta tierra lleno de dones y talentos, que eres un ser único, que eres un ser irrepetible, que eres un ser maravilloso, que eres un ser excepcional, y que tienes... Y que viniste a hacer algo. Esa es la otra, la segunda cosa que nos recuerdan, ¿sabes? Que tienes una misión que cumplir. Y mucha gente a mí me ha dicho, es que, ¿cómo es eso de que tienes una misión que cumplir? O sea, ¿cómo es, no? Es como... Todos tienen una misión que cumplir. Sí, todos tenemos algo dentro de nosotros que si lo pusiéramos en acción, que si lo entregáramos a nuestro entorno inmediato, mejoraríamos ese entorno inmediato. O sea, la misión no es ser como Superman y voy a salvar a la humanidad. No. Tu misión es con tu entorno inmediato. Entonces, los ángeles vienen a enseñarnos, ¿no? ¿Cuáles son estos dones y estos talentos que tenemos, que pueden servir a los demás, que pueden ayudar a hacer de este mundo un mejor lugar, que pueden ayudar a... Pues, a sembrar esas semillitas que necesitamos que el día de mañana florezcan. Eso que acabas de decir se me hace tan importante porque creo que cuando uno... Yo no conozco a una sola persona que ayudó a alguien más y que esté enojado por haberlo ayudado o que se sienta mal en el momento. A lo mejor después, quién sabe, ¿no? Ah, yo lo ayudé y mira lo que hizo después, ¿no? Eso bueno, eso después. Pero en el momento en el que alguien ayuda a alguien, poquito, chiquito, mediano, ¿verdad? No importa lo que hagas, de qué manera. Tu familia, vas caminando en la calle y alguien... O sea, aquí pasa luego, ¿no? Alguien se te acerca. Oiga, no tiene una madre. ¿Sabes qué? Te voy a comprar de comer. Vente, vámonos, ¿no? ¿De dónde eres? Cuéntame. O sea, que terminando esa experiencia, ¿te sientas mal? No. No. O sea, nadie. No. Siento que venimos nosotros... Creo que, ¿sabes cuándo nos sentimos mal cuando no lo hacemos? Cuando te quedas con la espinita de lo pude haber hecho y no lo hice. Sí, claro. ¿No? Ahí es donde te sientes mal. Claro. Sí, 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 totalmente. Ahí es cuando... Entonces, ellos vienen a acompañarnos en esta experiencia de ser humanos. ¿Y por qué algunas veces se manifiestan y por qué no? Porque ellos siempre están entre con nosotros, ¿no? Es como... Y no es que sea el ángel con sus alas y su túnica. No, a ver, es energía. Tenemos que entender que es energía. Entonces, no sé si a ti te ha pasado de repente ver chispitas de luz, de repente ver una luz, de repente ver, ¿sabes? Como... O sentir, ¿no? Sentir que de repente sientes la energía. Ellos son energía, ¿no? Y están aquí y somos nosotros los que nos abrimos o nos cerramos a esa energía, ¿no? Yo digo que es como el radio. Bueno, cuando... Imagínate. Ya, regresemos a... Como era el radio, ¿no? Que tienes la banda AM y la banda FM, ¿no? O sea, nuestra humanidad, pues es una vibración más baja que la que ellos tienen, ¿no? Entonces... La nuestra. La nuestra. La humanidad es, ¿no? O sea, es como nuestra experiencia humana. Nuestra densidad es otra que la de ellos. Ellos son seres etéreos, son seres, ¿no? De luz. También nosotros somos seres de luz, pero tenemos este cuerpo humano. Entonces, tenemos que elevarnos tantito para sentirlos. O sea, si uno empieza a elevar más su frecuencia, ¿puede ser que empieces a tener contacto? Por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo se eleva la frecuencia? Mira, Arcángel Jofiel es maravilloso y en una canalización lo recibí. Y él dice que la llave para elevar tu frecuencia es la gratitud. ¡Guau! Qué bonito lo que acabas de decir. Sí, o sea, a ver, es bien fácil, o sea, y aparte está comprobado científicamente. Esto que voy a decir es, está en la ciencia, ¿no? No es algo así de, ah, la espiritualidad y se inventan cosas. No, está en la ciencia. O sea, abajo de los 200 hertz vivimos en survival, ¿no? En modo de sobrevivencia. Claro. En miedo, en... Ajá. Y estamos en miedo, estamos vibrando en miedo. Entonces, lo único que podemos hacer es huir y atacar. Y no podemos hacer nada más. Y no hay espacio para nada más. Cuando tú te elevas arriba de los 200 hertz, entras en un modo de, pues, de paz, de calma, de... Olvídate de amor. El amor está hasta los 528 hertz, ¿no? Pero entras en un modo como, en una frecuencia de paz, de tranquilidad, de calma, donde ahí puedes hacer muchas cosas. Ahí se puede dar como la autosanación. Y no es la autosanación de, ay, ya, solita me sané. No, es como, das permiso a tu cuerpo. Ya tu cuerpo no está ocupado en huir y atacar. Y das permiso de regresar a un equilibrio de tu cuerpo, ¿sabes? Sí. No, por eso es que muchos doctores te dicen, ay, lo único que tienes es estrés. Pues, sí. O sea, súbete arriba de los 200. No, pero es que, claro, el estrés es de las cosas más fuertes que genera enfermedades. Exacto. Entonces, súbete arriba de los 200. Ahí se puede dar la creatividad. Y no la creatividad a que te pongas a hacer manualidades. La creatividad es que puedas crear una vida diferente para ti. Que puedas soñar con una vida diferente. Que puedas hacer un plan para llegar a tus objetivos, ¿no? Sí. Ahí es donde se da. Y ahí es donde se da la intuición también. Ahí es donde puedes, cuando estás relajado, cuando estás en paz, cuando estás en armonía, entonces puedes empezar a abrir tus canales intuitivos. Y ahí es donde puedes percibir a los ángeles. Abajo de eso, como, imagínate, me está persiguiendo el león, literal. ¿Cómo voy a...? Y aparte es chistoso porque es cuando más los necesitas, cuando estás abajo de los 200. Y ahí están contigo, pero eres tú el que no los puede percibir. ¿Hay alguna manera que ahorita la comunidad de infinitos está escuchando y dice, a ver, yo quiero contactar... Ah, además tengo otra pregunta. ¿Tenemos solo uno? ¿Tenemos varios? Yo creo que de acuerdo a la misión de vida que venimos a cumplir, al propósito y a la misión y a la experiencia que vienes a tener, puedes tener uno, dos, tres, hasta cuatro ángeles, ¿sabes? ¡Guau! Pero es de acuerdo a tu historia, a tu misión, a tu... ¿no? Siempre puedes pedir ángeles adicionales. Ah, ¿puedes? Ah, claro, por supuesto, puedes pedir. ¿Y les puedes pedir? O sea, así de... Mira, no es el genio de la lámpara. No es como... Porque mucha gente dice, ay, sí, voy a pedir a mi angelito sacarme la lotería, ¿no? Y voy a sobar la lámpara. No, a ver, no funciona así, ¿no? O sea, no te van a traer cosas como físicas o como cosas, ¿sabes? O sea, pero sí te pueden ayudar en los procesos, ¿no? Es, por ejemplo, el arcángel chamuel, que es el arcángel del amor, ¿no? Ay, le voy a pedir a arcángel chamuel que me traiga una pareja. No, pues no es así, ¿no? Es como arcángel chamuel te va a ayudar en el proceso de abrir tu corazón, de... O sea, le pides... Ajá, de... Arcángel chamuel, ayúdame a abrir mi corazón. Sí, ayúdame a traer el amor a mi vida, pero el proceso es un proceso de sanación, ¿no? Te ayudan a sanar tus heridas, a desbloquearte del miedo, a abrir tu corazón, a vibrar en amor para poder atraer amor a tu vida, ¿sabes? Pero es todo un proceso, ¿no? No es como... Sí, no es como el genio de la lámpara, ¿no? Así es. O sea, chamuel... Bueno, te digo, para anotar un poco como los... Chamuel es para abrir el corazón. Sí, chamuel es el arcángel del amor. El arcángel del amor. Te ayuda a abrir el corazón. Arcángel Miguel nos protege. Nos protege y ¿sabes qué más hace arcángel Miguel? Nos hace más fuertes. Nos impulsa como a lograr nuestras metas. Nos da esa fortaleza, nos da esa valentía para enfrentar nuestros miedos, ¿no? Arcángel Gabriel es el de los comienzos, los nuevos comienzos. El que nos ayuda como a... También es el de los embarazos porque es el de los nuevos comienzos, ¿no? El que nos ayuda como a emprender algo nuevo. El que nos ayuda... Es el de la creatividad. Y es de la comunicación. También de la esperanza. ¿Quién? ¿Gabriel? Gabriel, sí. De la esperanza. Arcángel Rafael es el de la salud, ¿no? ¿Qué más? O sea, si quieres algo de salud, le puedes pedir al arcángel Rafael. Arcángel Rafael, sí. De salud. De salud. Fíjate que hay historias que cuenta la gente. Yo le dije a la gente que si tienes una historia que contarnos, qué te pasó en donde hayas visto ángeles o te haya pasado algo, escribas a infinitosmarta, ¿verdad? infinitosmarta arroba gmail punto com. Y mandan historias. Entonces yo el otro día estaba leyendo las historias y dije, qué impresionante porque muchas de estas historias pueden sonar locas, pero que son historias que les han pasado a la gente. O sea, por darte un ejemplo. Dice, una de ellas contó que iba a ir a un bautizo y que estaba ya lista para irse a bautizo y estaba en la sala. No recuerdo a detalle exactamente cada cosa de la historia, pero lo que sí recuerdo es que escuchó que una voz masculina que no vino de ella le dijo, la Biblia recuerda la Biblia y que se dio cuenta que se le estaba olvidando la Biblia para ir al bautizo. Es que es uno de los elementos que utilizas en el bautizo, ¿no? Hay otra historia de una señora que se quedó, que llevó a sus dos hijitos a, ¿cómo se llama? Venía de regreso de algún lugar y estaba en la carretera y se dio cuenta que se le estaba acabando la gasolina y tenía dos bebés, o sea, dos niñitos chiquillos, uno de un año y uno de un bebé, ¿no? Y se le acabó la gasolina y entonces dijo, ¿qué voy a...? O sea, ¿qué voy a hacer? Y la gasolinera se veía que estaba ya lejos y ella sola ahí dijo, no me puedo bajar del coche y agarrar a los dos niños en el frío y caminar, no tenía celular, o sea, todo un rollo ahí que platicó, ¿no? Cómo lo estaba pasando. Y dice, me puse a rezar y me puse a rezar y que de repente en el parabrisas, así escuchó, que volteó y que había un hombre más o menos joven, pero como bien vestido, o sea, bien puesto, o sea, no sabía que le iban a saltar ni nada. Y le dijo, póngalo en neutral, yo la voy a empujar. Y que la empujó hasta la gasolinera, ya que llegó un momento en donde ya, ¿no? O sea, como que agarró una bajadita o no sé qué. Total que llegó, dice, lo más impresionante de todo esto es que en el momento en que yo llegué y cuando volteé, ya no había nadie. Ya no había nadie. Ya no había nadie. Y hay muchas historias así. ¿Tú qué historias has vivido o escuchado? Hay muchas historias así. Pero te voy a decir, los ángeles no necesitan, o sea, a ver, claro que se llegan a manifestar de esa manera. Hemos escuchado muchas historias también de personas que, sí, el choque, salí volando por la ventana, caí, vino alguien y me puso un collarín y después desapareció, ¿no? O en los hospitales. Si es que vino un doctor a verme. ¿Y quién es el doctor? Ah, es un doctor Rafael, ¿no? Sí, te preguntan a las enfermeras y que no hay ningún doctor. Y que no hay ningún doctor, ¿no? O sea, sí se llegan, o sea, los ángeles sí pueden llegar como a materializarse cuando es necesario. Pero muchas veces estamos nosotros con esta como expectativa de que si no se me presenta el ángel de carne y hueso donde lo pueda yo tocar y que sea tangible, entonces no voy a creer, ¿no? No voy a creer en el mensaje. Y no necesariamente tiene que ser así. Los ángeles son muy sutiles y son energías de verdad muy, 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 pues muy suaves a veces, ¿no? Y son sutiles. Entonces, no necesariamente se te van a presentar de carne y hueso, ¿no? O sea, no necesariamente. No todo el tiempo, claro. No, ni te van a hablar afuera. Yo el primer mensaje que recibí te digo que fue una voz grave aquí junto a mí, pero a veces la mayor parte del tiempo los oigo dentro de mí y el mensaje es adentro, no afuera, ¿no? Entonces, tenemos que entender que los mensajes de los ángeles, los ángeles van a usar, son maravillosos, es que son lo máximo. Van a usar todo lo que esté a su alcance para darnos un mensaje, ¿no? O sea, ¿cómo qué elementos pueden pisar? Como, a ver, a veces nos van a mandar señales, señales que puede ser desde una plumita tirada en la banqueta, en donde, ¿no? Justo donde ibas a pisar, ahí había una plumita. O los números, veo que traes aquí un 11-11, ¿no? O los números repetidos, ¿no? Cuando ves secuencias de números repetidos. Las nubes, cuando ves las nubes con ciertas formas, ¿no? Entonces, de repente una nube en forma de corazón, o una nube en forma de ángel a veces, o, ¿sabes? O los animales, ¿no? Alguna vez estaba yo meditando y veía yo la respuesta de mis ángeles y a mí me llega, o sea, siento dentro de mí que me dicen, abre los ojos y abre los ojos. Y estaba yo preguntando si debía uno ir a hacer un viaje y correr un maratón, ¿no? Ok. Entonces, abro los ojos y en el momento que abro los ojos, estaba yo en un jardín, pasa un pájaro enfrente de mí, así volando, y luego una ardilla corriendo, ¿no? Entonces era como, vuela y corre, ¿no? Ah, qué chistoso. Era como, sí, vuela y corre. O sea, entonces van a ocupar como todo lo que esté en el entorno para contestarte. No sé si te ha pasado, de repente, no sé, vas caminando y traes un cuestionamiento en tu cabeza o quieres saber algo y justo te voltean la cara para que veas un espectacular... Un panorámico, ¿sabes qué ibas a decir eso? Sí, 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 donde tiene la frase exacta que está contestando tu pregunta, ¿no? O llega una persona totalmente ajena a ti y te da la respuesta. Sí. O, no sé, abres Facebook o abres alguna de las redes sociales o TikTok y justo te llega el mensaje que tiene la respuesta. ¿Qué querías decir? Entonces es como, a esto se le llama sincronicidad, ¿no? Es esta sincronicidad que cuando empiezas a abrir tus canales y empiezas a abrirte a la posibilidad de que exista y empiezas a vivir esta sincronicidad, empiezas a darte cuenta que es como si te pusieran así como flecha de hacia dónde tienes que caminar y es increíble, ¿no? ¿Cómo se le hace, o sea, para tener, no decir una experiencia, por ejemplo, que escuches la voz y todo eso, pero ¿de qué manera hay alguna oración que uno pueda hacer o un enunciado que se pueda decir? No hay una oración precisa, o sea, es como desde tu corazón decirle, de verdad hablarles a tus ángeles han estado contigo en toda tu vida, o sea, te conocen en las buenas, en las malas, cuando has sido buena persona, cuando no has, y te aman, ¿no? Y aparte toda tu vida te han estado mandando señales que no has visto, ¿no? Entonces están deseosos de que los veas, están deseosos de que los escuchen. Es simple y sencillamente decir, les abro mi corazón para que me muestren. ¡Ay, qué buena frase! ¿Les abro mi corazón? Ajá, para que me muestren lo que tengan que mostrarme, ¿no? Y justo va a empezar a llegar, de verdad, yo les digo a todos los que sean escépticos, yo sé que hay mucha gente escéptica allá afuera, de verdad, no se cierren, dejen la puerta, está bien ser escéptico, ser escéptico te ayuda a arraigarte, te ayuda a poner los pies en la tierra y a discernir, ¿no? A no tragarte todo lo que todo mundo te dice. Pongan los pies en la tierra, bien puestos, pero dejen la puerta entreabierta para que por ahí se cuelen los milagros, para que sus ángeles puedan como mostrarles lo que les tengan que mostrar. Te voy a hacer una pregunta que puede ser rara, pero ya que estamos hablando de ángeles, ¿existen o tú crees que existen también los espíritus oscuros, negativos, demonios, toda esa parte? A ver, ¿existen los seres de baja vibración? Sí, sí existen, sí hay seres de más baja vibración, existen seres que se quedaron como en el umbral, sí, sí existen, ¿no? Ok. Sí, pero no es como en Hollywood. Ok. O sea, no va a venir, porque muchos de mis alumnos dicen, es que yo no puedo meditar porque va a venir el hombre del, el tuerto del hacha a sacarme las tripas arrastrando el pie, ¿no? O sea, esto lo describiste exacto. No, así como, no, no es así. Si hay seres de baja vibración, sí, sí hay seres de baja vibración. Si hay seres de oscuridad, sí, sí hay. Pues digo, si vivimos en una dualidad, ¿no? Hay luz y oscuridad. Al final, al final, todo es parte del todo, ¿no? Sí. Y todo es parte de Dios, pero bueno, tiene que haber la dualidad. Pero yo te puedo decir que de acuerdo a la vibración en la que tú estés, es el tipo de seres de luz que vas a traer, ¿no? Si tú estás vibrando muy bajo, si tú eres una persona negativa, si tú eres una persona que, ¿no? Que todo el tiempo se queja, que, ¿no? Que te quejas o que criticas o que estás en conflicto. O que buscas este tipo de cosas, porque hay gente que le encanta, ¿no? Hay gente que le encanta y lo anda buscando. Pues claro que te va a llegar, o sea. Ahora, a mí, desde mi experiencia, digo, llevo ya cuántos años en este camino, ¿no? O sea, ya llevo más de 20 años en este camino. Te puedo decir que, pues sí, sí me he topado con algunos, pero, o sea, sí has sido, te los puedo contar con los dedos de esta mano en 20 y tantos años. ¿Y los has visto? Pues que los he percibido, que he percibido esa energía negativa como, ¿sabes? Como, oh, y no, así de... ¿Y qué haces? O sea, ¿qué hay que hacer? Llamo a Arcángel Miguel. Arcángel Miguel. Arcángel Miguel, cuídame, protégeme, envuélveme con tu luz. Arcángel Miguel, este, por favor, llévate a esta, pues, entidad o lo que sea, ¿no? ¿Y lo has visto físicamente la entidad? Pues es que, no es que los veas físicamente, no los veo como te estoy viendo a ti, ¿no? Los ves como aquí, con tu clarividencia, ¿no? Con el tercer ojo, ¿no? Esta antenita, y es como esta parte de clarividencia, ¿no? Los ves aquí. Entonces... Al Arcángel Miguel. Al Arcángel Miguel. Arcángel Miguel. Que nos protege. Sí, pero definitivamente, si tú eres una persona positiva, si tú eres una persona que vibra alto, si tú eres una persona que vive con el corazón abierto, si tú eres una persona que, ¿sabes? Entonces vas a traer seres de luz hermosos. Ah, el otro día tomé un Uber y me estaba contando el señor del Uber que sus papás y él tuvieron un encuentro con un ángel. Le dije, a ver, cuénteme la historia, se me hizo fabulosa. Dice que siempre los papás pasaban por este lugar y nunca había un señor que vendiera dulces o lo que sea, pero que de repente un día se encontraron con este señor y dice, olía tan rico. No sé si te ha pasado alguna experiencia con el olfato. Sí, sí. Sí, los ángeles se van a manifestar a través, te voy a decir cómo se manifiestan, a través de como que puedas ver físicamente con tus ojos físicos chispitas de luz, que puedas ver espirales de luz, que puedas ver, a veces ves como esferas de luz, ¿no? Con tus ojos físicos. Aquí en el tercer ojo, que es como si tuvieras una pantalla dentro de tu frente donde te están proyectando imágenes, cuando estás meditando sobre todo, cuando estás soñando, ¿no? Se llama clarividencia. En el tercer ojo vas a ver, ahí sí los puedes ver como los imaginamos, ¿no? O sea, como estas seres hermosas. Sí, seres con alas, hermosos, divinos, ¿no? Así. A través de la clarisensibilidad se pueden manifestar, no sé si te ha pasado que sientes de repente que te tocan el cabello, que te acarician la cara, a veces sientes como mucha energía en tu corazón o mucha energía en tus manos y esas veces que sientes como con todo tu ser que hay algo adicional o que te abrazan con sus alas. Esa sensación es hermosa. Pero bueno, esa también. Y ahí en la clarisensibilidad a veces es como esta parte de sentir los aromas, ¿no? De sentir de repente un olor a flores, a canela, a dulce. Y a veces sabes que nuestros familiares fallecidos también se manifiestan así. Mi mamá fumaba y como a una de mis hermanas se le presenta mucho así. Dice, es que estoy en mi oficina donde no se puede fumar. Nadie fuma y de repente me llega el olor a cigarro y sé que es mi mamá, ¿no? Es como... Qué chistoso. Fíjate que, bueno, este señor lo que él contó es que el señor este olía delicioso, se veía bien vestido, aspecto, dice, grande, como mexicano. O sea, no era una cosa ahí, ¿no? Como los ponen en las pinturas de la... O sea, no, para nada así. De la Capilla Sixtina. Pero dice que agarró y les dijo, este, tomen todos mis dulces, se los regaló. Ay, qué bonito. Y que ellos le decían, no, 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 ¿cómo cree? Son sus dulces, le quiero a vivir a usted, le tengo que pagar. No, 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 esto es un regalo para ustedes. Entonces, les quiero regalar todos estos dulces y que les dio los dulces y ellos no sabían cómo aceptarlo. Y entonces, ¿qué les dijo? Es que tienes que aprender a recibir, ¿no? Y que total que le da los dulces, reciben los dulces y que caminaron dos pasos y dijeron, el señor dijo, no, 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 me voy a regresar a darle, aunque sea 500, o sea, le quiero dar 500 pesos para devolverle, pues el favor son demasiados dulces. Y que se dieron la vuelta, pero que fue, todo ocurrió en un segundo. Y que se dieron la vuelta y ya no estaba el señor. Entonces, son esas cosas que uno dice, qué momento tan bonito y qué lección tan hermosa de aprende a recibir. Claro. Y qué mágico, ¿no? Al mismo tiempo. Sí. Pero entonces, ¿siempre están ahí para nosotros? Siempre están ahí para nosotros. Y somos nosotros los que nos tenemos que abrir a ellos. Abrir a, y te repito, y si hay personas escépticas, está bien, dejen la puerta entreabierta, ábranse a la posibilidad de, ¿no? Es como, date permiso de abrirte, a ver si es cierto, ¿no? A ver si es cierto, a ver qué pasa, y te vas a sorprender. ¿Cuál es la diferencia entre los ángeles, los arcángeles y los querubines? Ok, a ver, hay como la jerarquía más aceptada de angelical que existe, de los ángeles que existe, es una que dio un hombre que se llamaba Dionisio el Aeropajita en el siglo VI, ¿no? Y en esta jerarquía que da Dionisio se habla de tres diferentes triadas, ¿no?, de ángeles. Entonces, él decía que Dios estaba al centro y que la energía de Dios se irradiaba hacia afuera, como este, hacia círculos hacia afuera, ¿no? Entonces, la primera como triada son los serafines querubines tronos. Entonces, ellos reciben la energía de Dios, la modulan, ¿no?, y como que le empiezan a materializar los tronos, ¿sí? O sea, los serafines la reciben, los querubines la modulan, los tronos le empiezan a materializar. La segunda jerarquía son las potestades, virtudes y poderes. No, poderes y potestades son los míos. Siempre se me olvida esa. Son potestades, virtudes, y ahorita te digo el otro porque siempre se me olvida. Y la tercera jerarquía son los principados, arcángeles y ángeles, ¿no? Esa es la tercera, la última, ¿no? Entonces, son los que están más cercanos al hombre, ¿no? Son los que están más cerca de los hombres y ellos ya como que de alguna manera terminan de materializar la energía de Dios en la tierra, ¿no? Eso es lo que dice Dionisio, ¿no? Ahora, en la parte práctica, ya hablando de nosotros ahorita, ¿cuál sería la diferencia entre un ángel y un arcángel? Los ángeles están más cerca de los hombres, están como aquí y tienen una misión como más individual, ¿no? Tus ángeles están contigo, no están con la rima. O sea, mis ángeles no se van con él. No, no, no. Son tus ángeles, están contigo, vinieron a acompañarte, están hoy contigo, ¿no? Los arcángeles tienen una misión global. Los arcángeles, por ponerte un ejemplo, arcángel Gabriel o arcángel Metatrón, hablemos de arcángel Metatrón, viene a ayudar a despertar la conciencia de la humanidad, ¿no? Para los que no sepan quién es el arcángel Metatrón. Yo no sé quién es el arcángel Metatrón, ¿no? ¿Por qué? Siempre me dice, arcángel Metatrón no está mencionado en la Biblia, ¿no? Arcángel Metatrón es un arcángel muy importante para la cábala judía, ¿no? Es como, está mencionado en el judaísmo, está en la cábala, se dice que es el arcángel que entregó la cábala a la humanidad, ¿no? Y es un arcángel de los más importantes en esa filosofía, en esa religión, ¿no? Entonces, arcángel Metatrón, su misión es ayudarnos en el despertar de conciencia de la humanidad, ¿no? Y, pero él viene a despertarnos a todos, a despertar a la humanidad, pero lo tiene que hacer de uno en uno, lo tiene que hacer de manera individual. O sea, no es así como, voy a despertarlos a todos. Sí, de repente nos mandan una pandemia para que todos despertemos, pero, no, o sea, pero al final es como, va con cada uno ayudándole a despertar a cada uno su conciencia, pero su misión es global. Entonces, así es como trabajan los arcángeles, tienen misiones globales, pero lo trabajan de manera individual. Y los arcángeles son más grandes, son omnipresentes, esto quiere decir que pueden estar en muchos lados al mismo tiempo, o sea, yo puedo llamar a Arcángel Miguel hoy, aquí, y pedirle que esté con nosotros protegiendo este espacio y, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo estoy distrayendo de que esté en una misión más importante con un niño en Ucrania, ¿no? O sea, es como, sí, o sea, ellos tienen la capacidad de estar como en muchos lugares al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un ángel y un arcángel. Si uno quisiera que, a mí, a mí como se me han manifestado, y yo creo que son ángeles, es en sueños. Y sueños que yo recuerdo, o sea, sueños súper lúcidos, que se sienten muy, muy reales. ¿Cómo se les puede pedir de alguna manera que se manifiesten en tus sueños? Con tu corazón, pídeles con el corazón. Ahora, no es como que te van a dar el capricho, ¿sabes? Ellos se van a manifestar cuando se tengan que manifestar, cuando tengan un mensaje importante que darte, cuando tengan que darte como, pues, esa claridad en tu vida, cuando tengan, ¿sabes? Entonces, pídeles y ábrete a la posibilidad. Y yo te recomiendo, si quieres soñar con tus ángeles, muchas veces a mí me pasa que no es que sueñe con el ángel tal cual, sino que me dan respuestas a lo que estoy pensando o a lo que estoy necesitando a través de los sueños. Entonces, te recomiendo llevar un diario de sueños, pero sí lo que dices es muy cierto. Los sueños de los ángeles son muy vividos, son como muy lúcidos, son como, no sé, te despiertas como convencido de que sucedió. Una cosa que yo me pregunto y no sé por qué, porque he platicado con otras personas que también han tenido contacto con sus guías espirituales o sus ángeles a través de sueños y yo, esta fue una de las cosas más raras para mí, que es que yo lo veo a este ser con una túnica. O sea, realmente tiene una túnica, de esas de túnica como con cuerda aquí, ya sabes, es una túnica tal cual y que se la puede poner el gorrito y quitar el gorrito y la luz de la cara es tan fuerte que no alcanzo a distinguir las facciones y no habla moviendo la boca, simplemente se escucha. Y entonces a mí hasta me da pena como decir, bueno, yo cuando lo veo, lo veo con una túnica. Y resulta que hay más gente que los ve también con estas túnicas. ¿Por qué la túnica? No tengo ni idea, eso sí no sé. Mira, yo no sé si ellos, a ver, ellos son energía, ¿no? Sí. Estamos hablando, vamos a hablar de seres de luz más elevados, vamos a hablar de ángeles, de maestros ascendidos, de arcángeles, ¿sabes? Son energía. Pero es como ellos nos pasan el mensaje a través de esta energía. O sea, ellos nos hablan en energía, no hablan en un idioma tal cual, ¿no? Y somos nosotros los que hacemos esa energía y como que la traducimos, ¿no? En lo que nosotros, como te explico, nuestro idioma o nuestro lenguaje o nuestro, lo que nosotros entendemos. Sí, es información que te llega, ¿no? A nosotros siempre nos han enseñado a los ángeles con túnica y con alas y con, ¿no? Con alas, dijiste, ¿verdad? Con alas, sí. Ay, yo oí otra con ese y con algas. No, pero dices, esos son los querubines. No, con alas. Con alas, con alas. No, entonces siempre, ¿no? Siempre nos han mostrado así. Sí, entonces a lo mejor es esta información que te llega y que tu cerebro la traduce y te la muestra de esta manera, ¿sabes? Porque realmente es como, pues la túnica, ¿qué? Sí, por eso te digo, a mí se me hace muy raro, pero... Ahora, te voy a decir que es lo curioso. Lo curioso es que desde la época de la prehistoria, ¿no? Ya hay pinturas rupestres, ¿no? De, de el hombrecito así parado y junto al hombrecito hay un... ¿Ser alado? Un ser alado. Interesante. ¿No? Volando aquí arriba. Sí, sí. Y entonces, y si te vas, me pasó alguna vez que tuve la oportunidad de estar en el Museo de Historia Natural, no, al Museo Metropolitano de Nueva York, y entré, y entonces entré por la parte de los griegos y me encuentra Apolo de frente, y entonces tomé una foto y dije, angelitos en el medio, ¿no? Y entonces me fui, o sea, sala por sala viendo como en todas las, en todas las culturas, en todas las religiones, en todos los países, ha habido, ¿no? Como ángeles. Sí, claro. Aunque se llamen de otra forma. Claro. En todas ha habido estos seres con alas, ¿no? A lo mejor los nativos americanos les llamaban el hombre águila, ¿no? Y a lo mejor, este, ¿no? Nosotros le llamamos ángeles. Y bueno, los egipcios, ¿no? Tienen unas que tienen unas alas. Sí, sí, claro, por supuesto, los mayas. Los mayas también. Los mayas. También hay una figura maya que se llama el dios descendiente, que es un ángel, ¿no? Yo lo vi con mi hermano en Palenque, que nos desviamos ahí, una zona donde se supone que no deberíamos de ir, y ahí caminando en la selva, tengo fotos, de hecho, de eso, este, y encontramos un área ahí que se veía que estaban restaurando, y vimos una, o sea, yo nunca había visto un ángel maya. Y fue la primera vez que yo vi un ángel maya. O sea, está obviamente en la piedra, ¿no? No en persona. Pero en la piedra, y tenía alas, y le dije a mi hermano, se llama Daniel, Daniel, mira, tiene alas. Yo no sabía que había ángeles mayas. O sea, en cada una de las culturas ha habido. Bueno, hay una, una como piedra de Sumeria, que es una mano con un ángel de Sumeria. O sea, estás hablando de hace cinco mil años, o no sé cuántos años, pero una mano con un ángel en medio de la mano. O sea, a mí me da mucha risa cuando la gente dice, ay, no, pero es que los ángeles son de la religión católica. O sea, pues no, los ángeles están desde antes, ¿no? Y no es que Dios sea exclusivo de la religión, ¿no? O sea, es como... No, claro. O sea, y aparte todo, están mencionados en todas las culturas, en todas las religiones, en todas las, este, ¿no? Las filosofías, ahí están los ángeles. Nomás es abrir el corazón. Bonito, qué bonito. Muchas gracias, Angélica. Por favor, sé que tienes una comunidad muy padre también, que das muchos cursos. Compártenos tus redes sociales. Este, cuéntanos también de tus cursos, porque también en nuestra comunidad hay mucha gente que dice, oye, a mí me interesa aprender a eso. Quiero saber más. Quiero poder contactarlos. Quiero ayudarle a otras personas o abrir mi corazón y poder recibir su mensaje. Entonces, ¿cómo te pueden contactar? Sí, con mucho gusto. Bueno, me encuentran en Facebook como Angélica Bovino Escritor. En Instagram, TikTok, YouTube como Angélica Bovino. Y, bueno, mi página es angelicabovino.mx. Ahí en mi página hay una sección de cursos y tienen como... Ahí van a tener toda la variedad de cursos. Desde el más sencillo, que se llama 21 días de transformación del miedo al amor, que es la mano de los ángeles. ¡Ay, qué bonito! Sí, sí, sí. ¿Y es presencial o son por línea? No, son en línea. Son en línea, buenísimo. Todos son en línea y tengo los... Bueno, tengo... Ahí pueden ver. Hay cursos que son grabados, que pueden ver en línea grabados. Hay cursos que doy en Zoom, ¿no? Que son los diplomados, que son cursos más largos, ¿no? Tengo la certificación de angeloterapia. Y, bueno, así me sigo, ¿no? Pueden ver. Hay cursos para todos. Y yo creo que del tema que hemos estado hablando hoy, Marta, de verdad, si quieren profundizar en este tema, si quieren entender bien quiénes son los ángeles y cómo los ángeles se pueden comunicar con ustedes, ¿no? Cómo poder conectar con tu ángel, cómo poder percibir a tu ángel, cómo poder recibir esa guía divina que los ángeles te tienen. Yo les recomiendo mucho, ya sea mi libro de Escucha a tus Ángeles con el Corazón o el curso. También tengo el curso, para los que no les gusta leer, ¿no? O quieren hacer los ejercicios del libro guiados, el curso Escucha a tus Ángeles con el Corazón, ¿no? Qué bonito. ¿Cuánto dura? ¿Son varios días del curso? El curso está grabado. Ah, muy bien. Está grabado y son varios videos. Es alrededor de ocho horas de videos que lo pueden ir haciendo. No crean que están todos seguidos. O sea, son videos. O sea, puedes pausar y después. Puedes pausar. Son cinco módulos diferentes. Entonces, tú puedes ir determinando cada cuándo lo quieres hacer, cómo lo quieres hacer, ¿no? Qué tanto quieres invertir de tu tiempo. Y lo más bonito es que lo puedes hacer a tu tiempo, a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Ay, qué bonita experiencia hacer. Tomar alguno de estos cursos y empezar el camino, abrir tu corazón y empezar a contactar con tus ángeles. Sería maravilloso. Muchas gracias, Angélica. Gracias a ti, Marta. Gracias, gracias. Gracias a toda la comunidad de Infinitos que está aquí. Si te gustó este episodio, danos tu like, que eso nos ayuda a subir el algoritmo para que esta información le llegue a muchas más personas. Gracias por todo. Y si eres nuevo, suscríbete. Los queremos mucho. Muchas gracias, Angélica. Ay, muchas gracias, Marta. Nos vemos en el siguiente episodio. Y acuérdate, a un solo clic hay mucho, mucho más contenido. Gracias, Angélica. Gracias. Un abrazo, chicos. Nos vemos. Bye.